¡Omantes de la lucha! ¡Oh! ¡Venamos! Un encuentro muy interesante. Se trata de las grandes estrellas de la televisión AAA, pero también estaremos acompañados de grandes estrellas de caos. Así que, ¿cómo estamos en Monterrey? ¡Gimnasio Nuevo León unido! ¡Bienvenidos porque aquí comenzamos! ¡Gandado invertido! ¡Guau! ¡Dice el impacto! ¡Oh! ¡Lo tiene listo! ¡Falta! ¡La falta lo toma contra la lona! ¡Alberto el patrón! Los campeonatos se ganan en el centro con una llave o con algo así. ¡Que no se te olvide! ¡Yo soy el campeón! ¡Y ahí está Alberto el patrón! ¡Y ahora castigado a Latin Lover! ¡Conan! ¡Atacado a Latin Lover! ¡Oh! ¡Bienvenido a la casa de Dorian Roldán! ¡Y el misterio del lobo se resolvió! ¡Sólo los fuertes sobreviven! ¡Una máscara o una cabellera caerá esta noche! ¡Qué locura! ¡Hay traición entre los Vipers Hugo! ¡Le está pasando el bat! ¡Y ahí está! ¡Qué cabida! ¡Se va a escapar el cibernético! ¡Pero fue su propio compañero mismo negro! ¡27 años portando esta máscara! ¿Cuál es su nombre? ¡Juan González Cruz! ¡Cayó la máscara la incógnita de psicosis en el tomo de la muerte! ¡Pero a ver Jalisquillos! ¡A callar! ¡ samen! ¡Vas a ver Jalisquillos! ¡A callarlas mauvais o voy a matar! ¡Bienvenido a Jalisquillos! ¡Qué? ¡Cuál es Jalisquillos! ¡La reina del escándalo! ¡Esa es historia! ¡Señoras y señores, la hierba! ¡Ella es la ganadora! ¡Con ustedes! ¡Y ahora que su Valentina! ¡Con todo se ha lanzado sobre Flanner! ¡Y ahora ya también la hierba con Yuliza! ¡No entienden que la lucha libre es así! ¡Vamos! ¡Venimos con sus campeonatos domicilas! ¡Vamos, chicas! ¡No ustedes es nuestro! Voy a dejar la triple A mejor que como la encontré, c***o. ¡O se alinean ustedes tres o se van mucho adónde! ¡Latin! ¡Yo soy el primero latina para apoyarte y matarnos a c***o! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Incuestros queridos! ¡Vamos, Marás! ¡Ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A toda laλínea! ¡Vamos, Marías! ¡Tmos. ¡Vamos! Y hoy, arrancando con este duelo en Renevo Sencillos, porque hay un continuador del felino cósmico en este encordado. Y así es como llega la primera pareja que conoce todo el público aquí en el gimnasio Nuevo León. Con ustedes, Tigre Universitario Junior. ¡Junto con el gran Tigre Universitario! ¡Ok! Y ahora, Monterrey, prepárense, porque van a ver pasar a una leyenda y su dinastía. ¡Hónganse de pie, Monterrey! ¡Respeten al maestro, como le llaman sus amigos, pero también sus enemigos! El hombre que nació el 25 de mayo de 1900, ya no me acuerdo, hoy viene a cobrar la renta, la factura. Un luchador que vale oro, aquí está. Bienvenido a Monterrey con ustedes, el profe Solar, acompañado de su dinastía, Solar Junior. ¡No! Señoras y señores, para nuestra primera contienda que será a ganar una caída sin límite de tiempo, presentamos como referee para esta batalla directamente de nuevo Laredo Tamaulipas con ustedes el Grañas en esta parte licenciados, ustedes pueden denominarse como los jueces número uno del territorio norteño, hablo del público hoy ha estado muy participativo y ha reprobado más de cinco cosas de las cinco que he dicho y me encanta, ¿sabes? este público es exigente, es conocedor y le encanta la buena lucha libre estoy feliz de compartirlo con todo el equipo de Team Black contigo hasta me dijiste que yo quería ganar aplausos y la gente por una soda fría te aplaudió todo lo que dijiste primer enfrentamiento que tenemos aquí está ya listo para ingresar el vástago de Chucho Villa para arrancar con ese duel en contra del profesor Solar la última vez que se vieron un enfrentamiento mano a mano, fue por el campeonato de maestros que tiene Solar eso fue en tierras del Estado de México pero hoy por algo han llegado a esta función de orígenes de triple A buen enganche como mandan sobre la lona al Tigre Universitario aquí tienen ustedes, son representantes históricos de la lucha a nivel nacional el conocidísimo Maestro Solar llaveo contra llaveo están ustedes viendo 30 años de historia sobre la lona qué lujo, qué maravilla nos trae la gira Orígenes enfrentando también al Tigre Universitario buena derribada que está consiguiendo Solar con esa escuadra sobre el brazo y queriendo regresar ahora de esta manera cómo lo toma con esa presión y el grito de arriba Monterrey arriba mis paisanos porque Solar vaya que conoce a este público que se presenta aquí en el gimnasio en Nuevo León Unido parece que fue ayer su debut de 1975 más de seis décadas de vida pero de la experiencia es lo que le sobra al gran Maestro Solar que ahora vean ese enganche lo hace parecer fácil y sencillo de ninguna manera su fortaleza todavía va en su físico en su mente en el universo que va creando Solar es peligroso en ese territorio mi querido José Manuel Guillén sobre la lona quién podría ganarle a un hombre que sus manos y sus piernas son auténticas armas de destrucción nadie puede dudar de lo que tienen estos dos gladiadores y la muestra ahora de Solar una cantidad de llaves y no se cansa de utilizarlas y con esa quiere rendir a su rival ahora levantándolo con este arco y flecha castiga al tigre universitario está cerca las cuerdas oye un público muy animado que tenemos aquí Jesús el regreso de lucha libre triple A y por primera vez estamos en este gimnasio en Nuevo León Unido en efecto aquí los tienes dos maestros dos histriones dos gigantes de los cuadriláteros mostrando que la lucha libre te da vida al contrario de cualquier otro deporte que pone en riesgo la vida este es un deporte que un hombre con esta experiencia de años puede subirse con toda seguridad y demostrar que la grandeza se va cosechando día con día como levanta el público el profesor Solar qué bonita máscara además y qué bonita carrera ha llevado nueve años tenía que no lo veíamos el triple A y lo que decía es que nadie puede confiarse porque la última vez incluso se metió en una rivalidad en contra de Johnny Mundo el que está ingresado es el tigre universitario Junior y esta es la carta de presentación que tiene este gladiador pero por el otro lado ahí está ya Solar Junior ya con experiencia muy importante en el terreno Indy derribada sobre la pierna buscando la plancha en corto ahora de la misma forma tratando de levantar pero hay mayor estatura de Solar Junior en efecto el peso el tonelaje no supera pero ve las tijeras en forma de ocho que hace el tigre universitario Junior causándole dolor en los palitales aunque dice no, no pasa nada aguanto eso y mucho más se para bien Solar Junior oh proyección perfecta y cómo con los argumentos del judo contacto desequilibrio y proyección se lo lleva hasta el otro extremo al joven tigre universitario Junior que saca unas super patadas y se prepara para volar esta nueva generación que tiene el tigre universitario pero se va a medir en contra del profesor Solar y esto es lo que decíamos Solar uno de los participantes en aquella ocasión hace nueve años de la lucha libre World Cup con el equipo de leyendas derribada que está utilizando el tigre universitario Junior aquí tal vez la mayor juventud lo pueda sacar avante este gladiador el golpe de antebrazo para hacer retroceder lo quiere llevar sobre las hogas pero invierte Solar y en todo lo alto que reílete y que quebradura le acaba de poner para partir en dos la espalda del tigre universitario Junior ya tiene que ingresar el tigre universitario aquí están demostrando las dinastías contra los seniors quien es el mejor de los mejores tigre universitario en su larga longeva fructífera carrera 22 luchas de apuesta la mayoría por supuesto siempre se ha levantado con esa gran victoria en sus apuestas aquí tienen ahora a la dinastía que viene Solar Junior pasa del lado pero proyectado por la fuerza poder el felino mayor de Monterrey Super DDT buen castigo que está teniendo sobre la lona así es como se presenta el felino cósmico en contra de Solar Junior ya lo lleva sobre las cuerdas buenas patadas voladoras para mandarlo hacia afuera del ring se preparaba para volar pero rápidamente el que ingresa es el Junior el tigre universitario Junior buscando esta nueva generación de los felinos cósmicos derribada con esa zambullida Samoana y como le está dejando de cara a las lámparas se prepara para volar a la tercera esta es la agilidad que tiene el tigre Junior aquí tienen al tigrito ahí está demostrando que las clases de su padre han funcionado su tamaño no es factor por eso castiga a un hombre que lo supera justamente en peso y tamaño pero va valiente como un felino ágil como una gacela y ahora se lanza al vacío castiga 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 su oponente muy buen mortal cayendo en plancha sobre su adversario pero ahora los que quedan arriba son los dos gladiadores que tienen experiencia y ahí está ya también tratando de llevárselo al toque de espalda pero la cuinta se queda solamente en dos segundos muy bien por el Greñas atento a lo que tiene que estar en el conteo cerca del oído de quien es castigado está puesto un peligro con la espalda sobre la loma regresa el tigre con un hachazo que no alcanza a conectar pero si quebrazona cortando la cintura del tigre uno dos el Greñas dice dos dos maestro hoy además de dedicarle a su público aquí en Monterrey cuando los dos se impactan ya han quedado sobre la lona también dedicándolo al pueblo de Sacualco de Torres en Jalisco las tijeras que distancia la que recorre el tigre universitario junior y lo está dejando fuera de combate y lo acomoda de buena forma y ahí está el tigre universitario junior como se levanta que bandera y que caída sobre solar junior una bandera como su padre lo ha enseñado como lo presumiría un auténtico académico de los cuadriláteros que bravo me salió este tigrito me parece genial Monterrey debes estar orgulloso de tus hijos de tu gente de tus raíces de tu lucha libre aquí viene otra vez tigre 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 santa buscaba los 450 grados se quita el golpe de antebrazo atrapado por el mayor tonelaje por la mayor estatura de solar junior contra la lona lo tiene la cobertura la cuenta está llegando a tres sorprendieron al tigre junior jesús definitivamente las opiniones están divididas aunque la victoria es completamente de gan el tigrito dice que sucede que pasó y que momento ocurrió Maestro solar disfrute de este gran triunfo la dinastía solar estos son los ganadores la gira orígenes continúa recorriendo todo México este 3 de noviembre regresamos a show center complex atención San Pedro Garza tenemos ya una cita nuestro máximo evento guerra de titanes este 10 de noviembre nos vemos en el auditorio Josué Nevisantos Claro en Ciudad Juárez un placer será saludar a nuestros amigos de Saltillo 17 de noviembre bien socharro profesor Enrique González así que compra tus boletos en www.luchalibreaa.com la gira orígenes continúa recorriendo todo México este 3 de noviembre regresamos a show center complex atención San Pedro Garza tenemos ya una cita nuestro máximo evento guerra de titanes este 10 de noviembre nos vemos en el auditorio Josué Nevisantos claro en Ciudad Juárez un placer será saludar a nuestros amigos de Saltillo 17 de noviembre bien socharro profesor Enrique González así que compra tus boletos en www.luchalibreaa.com a mucha honra él es un gladiador regiomuntano destinado para servirle al señor más grande y llega al encordado de lucha libre triple A redimido así es señoras y señores aquí viene el campeón y este sabe que por derecho propio le poco responde y le pertenece la gloria y la victoria de la juventud de Monterrey luchador técnico sin límites es un hombre que tiene dinastía y poder un orgullo tenerlo esta noche represente lo que represente aquí llegó el campeón Charro Negro él con su fraternidad viene para volver a ganar otra victoria todavía recuerdo su sonrisa maquiafélica en show center y ahora regresa Monterrey quiere seguir ganando y ganando lo será por el orgullo de Mexicali el cachanilla número uno de la fraternidad él es dinámico señoras y señores momento histórico entregándole su corazón que se convertirá en historia en su pareja en su amor correspondido oh que momento felicidades hoy esta historia de amor tiene otro capítulo recibimos a Toscanos aquí llega otro integrante de la fraternidad con ustedes el demonio hecho dragón 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 señoras y señores en esta batalla donde combinamos a caos lucha libre contra triple A lucharon por el orgullo y por el honor que inicia la batalla los cinco luchadores buscando la victoria ya lo decías talento de caos lucha libre que ha migrado a lucha libre triple A otros valladores como el caso de Toscano que también protegen a caos lucha libre así es como estamos arrancando y le dan la bienvenida a redimido y hasta ahora la fraternidad comienza a ser el dos contra uno perfecto muy bien tengo todas mis expectativas sembradas en el cacharilla el gran hermano el dinámico que fortaleza la verdad es que para dinámico solo hay una cosa y es la victoria que pasa con la fraternidad ahí les fue ofreciendo la disculpa se trata de que uno solo se lleve la victoria bueno pues aquí tienen ustedes sabes quien quiere la victoria dinámico viene de ganar allá en el show center hoy quiere volver a sonreír como lo hizo en ese momento lo está atacando su mismo y su puesto compadre amigo compañero de su facción pero eso por ahora queda de lado que digo Guillén en esa buena contienda en contra de los Tokyo Bad Boys ahí están al centro del encordado buena patada del charro negro el campeón crucero junior de Caos lucha libre que se mide en contra de Toscano hoy muy especial esta tarde para Osiel Toscano una noche sumamente especial ha jurado amor eterno como lo hizo con la lucha libre hace 31 años si bien es cierto contra las cuerdas así lo tiene este hombre el charro negro que trae también un meneíto se lanza contra Toscano ese será el primer golpe de muchos que recibirá porque todos quieren la victoria todos quieren ganar solo habrá uno el que se lleve la victoria explícame querido Guillén el primero que consigue el toque de espalda de la rendición así es como se estará llevando la victoria y este es el charro negro se prepara mide la distancia pero ya también redimido llega la tercera impresionante lo que hace redimido y por el otro lado el charro negro que mortal sobre Toscano y que espacio imagínate eso apenas llegó apenas cabe apenas hay un lugar para caer y así mismo lo hizo en ese pasillo no hay espacio Jesús y lo quiso redimido que manera de volar llegando a las cuerdas arriesgándolo todo ahora se van a tener que medir estos dos luchadores de redimido en contra del charro negro ya veamos veamos cuánto talento tiene Caos aquí lo muestran claramente la academia presente cuando digo academia me refiero a que su técnica es depurada su técnica es de alta calificación que son luchadores de gran calibre jóvenes que se van a convertir en figuras muy pronto y vean ustedes tienen el poder y el coraje para atacar la victoria es lo más importante como gira con esas tijeras se envían al charro negro sobre la lona redimido queriendo sacar la mejor parte y allá va nuevamente sobre las cuerdas el giro con esa BBT tras el tornado pero esta lucha es de 5 bien entonces Toscano desde lo alto como en sus grandes momentos vaya patadas patadas voladoras eh si me ven solo el hombre que se acaba de cazar vámonos directo a los contactos sobre la mandíbula de redimido buen físico gran tamaño pero igual también los grandes caen ante los ídolos como Toscano y ahora es el charro negro el que está en problemas en contra de la experiencia de Toscano ya decías cuántos años dentro de la lucha libre y lo van a mandar con todo contra la lona el greñas tendrá que realizar la cuenta ahí está el conteo solamente en dos segundos el público que está apoyando a este charro negro en efecto si este público es el conocedor y es además muy exigente así que los luchadores saben de antemano que hay que brindarse vuelven aquí al tete a tete frente a frente cara a cara volando Toscano se lleva redimido se lleva charro negro los tiene a sus pies quien viene a continuación qué bueno hacia afuera el que está tomando ahora su turno es el demonio hecho dragón convertido de esta manera y está listo para extender las alas y para allá va qué tornillo para afuera del encordado de 100 puntos de calificación cómo se juega en el físico ahora es el rey del imperial y está listo dinámico para lanzarse así el cachanilla mayor saludos a toda la vecindad cachanilla tienen un gran representante bueno a sugerencia tuya ahí está arriba del encordado está regresando Drago muy bien utilizando ese candado para mandarlo contra la lona nuevamente los integrantes de la fraternidad el cachanilla mayor dinámico con ese impacto las patadas de redimido el charro negro ya también está arriba del ring conocedor de las luchas asociadas y qué impacto para dejarlo redimido contra la lona qué fortaleza qué fuerza en la cintura qué desempeño qué decisión de charro negro pero de nada le sirve porque las patadas la técnica utilizada por el rey del imperial es superior al final termina estrellado sobre el esquinero pero esa es la vida los contrastes de la lucha libre el charro negro se duele de la mandíbula y cómo no este es Toscano que está exhausto de esta batalla el greña se pregunta quién tendría que ser el ganador si todos están casi vencidos de cara a las láparas se le mata redimido con mucha dificultad trata de recuperar la vertical ya lo hace aquí el verdadero calor de la lucha libre dinámico o aquí viene el ataque de redimido la cuenta se quedó en siete se levantaron los dos luchadores una patada que le remueve todas las ideas y el charro negro ya está subiendo sobre las cuerdas sobre los hombros ya lo tiene redimido y el castigo va a ser así qué golpe contra la lona pero falta Toscano a lo Eddie Guerrero qué plancha ya lo pone la cobertura pero el dinámico que va a aprovechar lo manda hacia afuera del encordado a Toscano muy bien Toscano está afuera y prepara su ataque dinámico se le va a adelantar el demonio hecho dragón qué valor qué tamaños de gran luchador tiene Drago desde lo alto tercera impresionante y se prepara el rey del imperial qué plancha el golpe durísimo vaya batalla que estamos viendo Jesús ya nos estamos poniendo de acuerdo él es el que puede ganarle a todos aquí viene dinámico oh crucifijo y bombazo esto puede ser todo odio decir que siempre tengo la razón aquí está el calor de la lucha libre el rey del imperial dinámico una victoria más aquí en Monterrey dinámico el rey de Mexicali puro Mexicali viene una tormenta sí viene un huracán es más viene una guerra y lo que no están con nosotros están contra nosotros entonces le vamos a pedir una cosa piénselo bien los queremos reclutar para ser parte del ejército de nosotros bien sencillo una guerra se avecina piensen bien de qué lado quieren estar cada perro le llega a su día piensen muy bien de qué lado van a estar sí pero le llega a su día danos un minuto de platicarlo danos un minuto no hay nada que platicar tranquilos esto no lo tienen que responder ahorita pero piénselo bien esta empresa este mundo la lucha libre está llena de perdedores de qué lado van piénselo bien la próxima función veremos una respuesta mira te vamos a dar chance esta última vez nos tocas por respeto no te vamos a hacer nada nosotros ya sabemos la respuesta pero te la vamos a decir próximamente hoy el gimnasio nuevo león unido recibe de esta manera a los tres gladiadores que salieron en primera instancia del dobo de la muerte y el grito es Tycho Circus Tycho Circus hoy llegando con esta fiesta sorpresa para todo su público recibimos a Paddy Clown ha quedado remarcado que es el grande es el gigante que muera Mordel Clown y completando esta tercia ya los cargó el payaso de The Clown de The Clown llegaron los Vipers aquí aparece el abismo negro aparece el fiscal y por supuesto esforzándose de su máscara y dando a conocer al mundo y sobre todo en Monterrey su verdadero bueno su único y verdadero rostro con ustedes los Vipers señoras y señores lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo el referee para esta lucha pierde el internacional toma frutas y verduras aliméntense sanamente señoras y señores aquí comienza la emoción siéntense ahí frente al televisor y disfruten de la verdadera lucha libre Triple H hoy completamente rotos los Vipers los tres vienen de colores diferentes pero son los campeones de tercias de Triple H es que hay una historia hay una historia con el doble que a Bill Monero le dio una espalda al resto de los Vipers así es y por eso hoy conocemos el rostro de Juan González de este psicosis bueno pues yo creo que va a haber consecuencias todo eso se paga bien el fiscal demostrando por qué la genética el ADN la dinastía le viene le viene al a la sangrosa que sentón ahora sí que ya se lo cargó el payaso no tiene la cobertura la cuinta se queda solamente en dos lo vio con una sed de venganza y no pueden confiar en abismo negro Jesús yo no confiaría tampoco tú has ido a las juntas de los Vipers este ha estado presente y la verdad es que han terminado abismo es el que no ha ido a las juntas hoy me lo dijo el fiscal abismo negro es una cosa diferente ¿sabes? últimamente entró en la etapa esta de las traiciones y no me está gustando nada que sea parte de la organización estamos a punto de tomar esa decisión super patadas y viene el fiscal ahora desde la tercera voy a plancha con hongas de rana no tiene la cobertura pero rápidamente es Morderclown la pregunta es ¿qué tan recuperado estará Morderclown? hubo necesidad de bajar ese cable enorme para sacarlo con los globos por encima del domo de la muerte este fue un truco al estilo de los psychos que siguen siendo los favoritos que siguen siendo los campeones y hoy están disfrutando de este encuentro allá en casita todo el público ahora lo hicieron volar contra su voluntad pues si hay confianza de psicosis en abismo negro abismo negro le pasó ese bato al cibernético para que cayera su máscara levantan al fiscal mira pasará abismo negro del polémico al traidor del momento tienes que te diga algo ah mira ahí está ya los problemas fiscal ya mismo negro no cabe en el último encordado ahora psicosis como tranquiliza si fue el hombre que tuvo que pagar y ahora pasaba le va a ser el príncipe del martinete el príncipe del martinete le pide calma al fiscal pues es que hay que concentrarse primero en ganar la lucha y luego sus problemas personales arréglenlos allá como van a seguir en el vestidor si les da la gana como campeones allá van los vipers listos oh tabla enorme sobre el rostro y los mandaron rebotados al encordado señoras y señores lo que está usted viendo es una familia disfuncional los vipers tienen problemas que están afectando su rendimiento cuidado Juan González y así está sufriendo un dolor castigo en la entrepierna mira ya viene la navidad usted vea se reflejaron esas fiestas navideñas yo pensé que ya venía el bono también ojalá que sí llegue este fin de mes el bono para que lleguemos se diga está todo pagado efectivamente aquí tienen los el ataque de los psychos ricos Dave es grande el gigante que vuela toca el capitán ahora es Paniclown que preparan señoras y señores prepárense aquí está patadas patadas para el traidor del momento qué impacto de Panic para mandarlo hacia afuera del encordado los hay tus cinco son los que están en control la fiesta sorpresa que está en este momento en el encordado quieres más cosas que parecen increíbles dígamelo por favor hoy es el cumpleaños del fiscal ah sí claro lo sé lo felicité pero también es el cumpleaños de Arino Negro no puede ser cumpleaños del traidor del momento y cumpleaños del fiscal no se está cumpliendo ellos hoy aquí hay aquí hay un complot aquí hay una trampa aquí hay serpiente encerrada golpe de arte brazo que casi le arranca la cabeza al fiscal otro impacto más de Morderclown y falta uno que es Dave the Clown con ese tercer impacto ahí tienen ahora sometido al fiscal con todos sus casi dos metros de galanura será castigado viste cómo proyectaron a Dave the Clown le hicieron un columpio y luego llegaron las super patadas qué unión la que tenemos de estos tres gladiadores ellos sí están en conjunto escucha a la gente así es como ruge el gimnasio Nuevo León Unido psicosis es el que va a tener que ingresar al encordado se quita el doble golpe de antebrazo ahora ya también poniéndole freno Paniclown ¡ay! que escondidito se lo traía y esos son unos calzones antes de Paniclown pues ahí era nada más una táctica distractora ellas son tallas super extra archi requete recontra extra archi voy cómo le levantas al final sorprendieron la psicosis y se queda el polémico y traidor del momento no es el mejor momento para tus vipers Jesús allá van con el fiscal la cegadora pero cómo rebota en la cuerda su peor que lo marque el árbitro por favor como me acordé de su padre para afuera lo está mandando Morderclown parece que lo veo de hecho y se prepara para volar pero ya también le pone freno abismo negro y ese derechazo que se escucha en todo el gimnasio en Nuevo León Unido otro impacto más sobre el pecho y va a frenarlo de esta manera y cuidado porque este es el gigante enorme que vuela y cuando se dé la espalda fiesta sorpresa feliz cumpleaños abismo negro pues vaya que se merecía esta felicitación eso le pasa por ser el polémico traidor del momento super plancha de Paniclown este hombre pesa 140 kilos fácilmente 1, 2 2, 2 apúrate Piero cuidado aparece Zicosi esa es la rudeza de los vipers con todo y sillas como han querido terminar ya con esta contienda ya están poniendo esa tabla enorme con las sillas pero quien va a ser el invitado de esa gran fiesta bueno pues aparece Paniclown se quita de encima hace Zicosi que vas a hacer Panic 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 el gigante que vuela el gigante que vuela una super cobertura 1, 2 y 3 Psycho Circus Psycho Circus los ganadores son los Psycho Circus o lo que queda de los vipers hoy los Psycho Circus hemos demostrado que somos mejor que ustedes y es por eso que no pedimos exigimos una oportunidad por el campeonato de tercias de triple Psycho Circus ahorita los vipers no tienen tiempo para aceptar reto por los campeonatos lo primero que tengo que arreglar es el pleito de él y del fiscal porque tenemos que arreglar la situación no podemos estar así los vipers y después después de arreglar la situación porque tú tú eres un traicionero eres un traicionero por culpa tuya perdí la máscara y después y después los campeonatos absoluta razón arriba triple A y los Psycho Circus la gira orígenes continúa recorriendo todo México este 3 de noviembre regresamos a Show Center Complex atención San Pedro Garza tenemos ya una cita nuestro máximo evento Guerra de Titanes este 10 de noviembre nos vemos en el auditorio Josué Nevis Santos Claro en Ciudad Juárez un placer será saludar a nuestros amigos de Saltillo 17 de noviembre bien socharro profesor Enrique González así que compra tus boletos en www.luchalibreaa.com la gira orígenes la gira orígenes continúa recorriendo todo México este 3 de noviembre regresamos a Show Center Complex atención San Pedro Garza tenemos ya una cita nuestro máximo evento Guerra de Titanes este 10 de noviembre nos vemos en el auditorio Josué Nevis Santos Claro en Ciudad Juárez un placer será saludar a nuestros amigos de Saltillo 17 de noviembre bien socharro profesor Enrique González así que compra tus boletos en www.luchalibreaa.com espérense ya van varias luchas abismo fiscal que por la culpa de los dos las perdemos además acuérdense que el cibernético nos abandonó ya no es vaipel y además otra cosa me voy acordando por tu culpa por tu culpa por tu traición perdí la masa a ver si cosis déjate tonterías prefieres apoyar a un grandote inútil que todavía no es todo lo tuyo todo lo tuyo espérense luego la arreglamos tranquilo espérate tranquilo no quieras fiscal te voy a demostrar y últimamente los dos váyanse escúchame abismo yo te voy a poner en tu lugar él es el campeón y él está acostumbrado y así lo ha demostrado en México en los Estados Unidos hasta en el lejano oriente llega hasta este encordado porque las mujeres lo desean aztecas hay muchos pero solo un emperador azteca el apocalipsis está cerca parecen demonios en la tierra arrepiéntanse Monterrey es momento de escapar o quedarse a ver la grandeza de vencedor dentro de este encordado está llegando el heredero convertido en minotauro el es la bestia dorada Taurus señoras y señores el placer es nuestro tener un campeón internacional con retos definidos y con un futuro ya cerrado hacia la idolatría los niños compran sus máscaras los papás de los niños lo tienen como ídolo así es él tiene una magia la magia del dragón el dragón con un corazón de oro y el público sabe que él es su verdadero campeón les presentamos a nuestro campeón octavo junior como siempre defendiendo ese gran nivel en donde quiera que se presenta por eso lo dice así a él nada puede detenerlo así es como llega hasta este encordado el águila del río bravo la de do quín huyase algo está pasando atrás Jesús pero qué está pasando déjeme ver mira ya se encontró el gran quineta con el patrón ya se encontraron después de las palabras que le dijo en triple manía él no perdió el mega campeonato y ahora se está viendo frente a frente nuevamente pero ahora sí están listos estos dos gladiadores queríamos escuchar lo que se decía pero sabes qué esta lucha la quiero la exijo que no le den la mano la necesito no si le da la mano pues son dos gladiadores no oh señoras y señores no lo puedo creer el patrón vuelve vuelve a sacar su verdadera identidad qué pasó con este patrón y sobre la tabla hoy está de regreso el hijo del vikingo después de 225 días de retiro involuntario por su lesión ocho meses han pasado y esto es lo que lo que lo recibe el mismísimo patrón lo estrella lo castiga es que el patrón sabes que nadie se va a poder esto es lo más cerca que el hijo del vikingo va a estar de ese liga campeonato mientras el patrón sea el dueño jamás lo va a recuperar so John thank you very much for being here I know it's a long trip to be here in Guadalajara in a place I was born and raised here in Mexico City but after that I went to the best universities in the world you know I have been in MIT I have been in Harvard so for me it's really frustrating to be again in my home in my family business looking how we can create a worldwide class company and we're still here in these kind of places at Guadalajara so thank you very much for being here and I know that you can be that guy that guy that can help me to make AAA the company that it was to be it's good to see you Dorian but look I understand I don't want to be in Guadalajara okay I get taken out last night on Saturday night the women here look like they are livestock they should be grazing in a pasture the men are not men there's reason America's building a wall to keep these idiots out of the country you come to America for a better education for a better life okay the opportunity here is the diminished value of Mexico the opportunity for money though is in America what I can do is give you that your mother doesn't see that you are the rightful heir you are the one that built this company you are AAA you're the one that can take this not just national you can take this global but to do that look at the NFL look at Major League Baseball look at NBA the money is in America no offense to Mexico and the Mexicans we're still going to have a Mexican territory here okay the promised land is in America I can get you there I've got investors I happen to know a few people I have a few connections that can get you what you need to get you the rights to have you own AAA AAA OTAGON JUNIOR OTAGON JUNIOR y el grandioso Laredo Kid conectan a Emperador Oye los dos están sacando la mejor parte a pesar de estar en inferioridad numérica y se preparan tanto Octagon Junior como Laredo Kid para lanzarse hacia afuera pero antes aparece el Emperador Azteca vamos a ver el Emperador hace el juego perfecto doble doble spear o doble tackle sobre Octagoni sobre Mr. Núyase nada puede detenerlo por ahora si lo detuvo el mismísimo Taurus y Belsigur no se si vayan a ser equipo pero aquí hay dos que pueden retar por el campeonato de parejas a Sadnam Singh y al Maharraya a Rajdesi vamos a ver si eso sucede ojalá ooooh y mientras tanto se me hace una gran pareja esta Taurus y Belsigur si podrían ser las bestias doradas o las bestias que han llegado desde el mismísimo infierno la patada sobre el rostro como se simbra la cabeza de Octagon Junior vamos a bautizarnos como los Inferno Brothers pues así es como están estos dos gladiadores la patada que recibe como levantó y además el problema que tenemos con el Mesías y con Octagon Junior ah eso sería un ensueño quiero ver esa batalla ojalá que nos la regale Lucha Libre Trinblea ahí está por el regreso de el águila del río bravo ooooh es un foul foul o no pues cerca de los abductores esa patada como ha quedado en este momento el Arendo Kini como le pisa la cabeza a Belsigur la nueva entidad oscura castigando de esta forma hoy el Emperador Azteca si recluta estos dos gladiadores Emperador Azteca que es gladiador de cada lucha libre si recluta a Taurus y a Belsigur sería una tercia también de mucho cuidado serían los Inferno Brothers las tijeras las tijeras pero no o los Emperadores del Infierno esa sí es como lo tienen esa me gusta la educadora para el Arendo Kidd y además Belsigur sobre las cuerdas vaya impacto sobre el Arendo Kidd están en territorio Infernal volvieron a pasar al Arendo Kidd hasta en otra esquina están imparables imbatibles Belsigur y Taurus con Emperador Emperador Azteca que también es el que coordina el ataque te das cuenta oye en menos de un año como ha crecido Taurus como ha llegado ya hasta los eventos estelares junto con este Belsigur el público se mete con ellos tres ahora no es culpa de los rudos que solo hace una batalla tres contra dos no, no es su culpa es una circunstancia y la vida es así misma a veces tienes que luchar cuesta arriba y hoy les ha tocado a los técnicos de AAA ¿cómo estará el hijo del vikingo Jesús? espero que bien porque sabes que yo quería al igual que todo este público y quienes lo siguen en la televisión verlo ver su regreso tan anhelado doscientos veintitantos días sin vikingo siete, ocho meses que estuvo fuera eso lo aprovecha el emperador azteca y entre los dos se está terminando con Octagón Junior ¡el gran jinete el hijo del vikingo! se lanza sobre el señor y Taurus dos planchas se lo lleva regresa después de 225 días vuelve a tocar el cuadrilátero cuidado con la rodilla la patada sobre el aire escucha este público ahora viene el ataque ahora lo que ha sido ¡qué importo para el emperador azteca! el hijo del vikingo está de regreso y de qué forma ha vuelto este hijo del vikingo aquí viene ahora el ataque del vikingo sobre el vikingo pero obtiene muy de cerca a sus amigos los campeones bueno el campeón en este caso Octagón Junior y Laredo aquí ahí están los impactos ahora con los que están castigando al hijo del vikingo está buscando también con ese golpe pero ya sacan arriba el águila del río bravo ya también para Octagón Junior por encima de la tercera cuerda y para afuera del ring ahora es Mersegore en contra del hijo del vikingo veamos este encuentro ya sabemos de qué lado está Monterrey con vikingo hasta el final se va sobre Mersegore trata de atacar al gran jinete y ahora hace proeza sobre Wynn qué resorteo por ahí está la respuesta con esa patada de Mersegore sobre el rostro cómo lo ha dejado en malas condiciones a este hijo del vikingo maticábamos en la comida con este gladiador él está liso para regresar pero todavía no está al 100% de forma física en efecto es normal que esto suceda ante una lesión tan seria como la que sufrió pero vea lo que hace es impresionante su flexibilidad la manera de interpretar la lucha libre saliendo entre las cuerdas pero regresando pero girando pero conectando con Enzigir y desde lo alto vuelve otra vez el gran jinete desde las máximas alturas ¡oh! ¡impresionante! qué impacto el que le está dejando a su rival ahora se tiene que medir en contra del emperador azteca super patada sobre el rostro pero ya lo llevan patada al abdomen dejándolo sin aire y buscando rematando el rey de los cruceros doble tirante en todo lo alto y qué quebrador a bienvenido de regreso hijo del vikingo esa es la bienvenida entonces el emperador le clava la rodilla a la altura de la espalda cuidado no cuidado qué hace ahora con su rodilla lo quiere lastimar lo quiere lesionar lo conecta con rodilla desde lo alto a la mandíbula del vikingo y prepara un ataque letal 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 doble patada a los abductores esto esto es lo que no necesita el hijo del vikingo un rival con esa decisión de lastimar de lesionar aparece el gran octagon junior por eso tiene un corazón de oro un dragón auténtico en el cuadrilátero la magia del dragón demostrando lo que tiene allá va sobre las cuerdas sobre la tercera buen tornillo cayendo sobre el emperador azteca el hombre que estará regresando allá también a tierras japonesas y que estará también de vuelta en tierras extranjeras sobre la tercera y las tijeras que consigue octagon junior para dejarlo contra la lona llegará a madrid llegará a la bella tierra madre tierra entre otras ciudades de españa por su decir españa puente olímpico no tiene la cobertura pero taurus es el que está de regreso viene taurus clavando una estaca sobre el estómago de octagon junior llegó en el momento exacto la bestia dorada para sacar del encordado para apoyar al emperador azteca ahora sobre la esquina buena patada oye fue con tanta potencia que ya se estaba saliendo del ring se sale del cuadrilátero tanto su ímpetu y gran fortaleza sigue castigando a nuestro ídolo y campeón está listo para esta jornada y como lo manda contra la lona aquí puede terminar ya lo tiene en el conté el hijo del tirante rápidamente lo dicen a él nada puede detenerlo Laredo Kibes el que está de vuelta y se lleva se echa al bolsillo prácticamente literalmente al público que los ha apoyado desde principio a fin ahora su encuentro desafío frente a una personalidad maléfica malvada obscura ignorada pero al fin y al cabo un peligroso enemigo estoy hablando de Taurus ahora al otro extremo desde ese punto viene con velocidad aprovecha nada puede detenerlo el águila del río Bravo volando conectando sobre Taurus lo somete con este bombazo y entonces va para arriba va para lo alto vamos a ver este vuelo Laredo Kibes ha llegado a la tercera cuerda y está listo para lanzarse y para la llama Laredo Kib ¡pullase! 450 grados en la cuenta del hijo del tirante parecía ser el final para vencer gol está de regreso muy bonito muy bonito pero no no para ser una realidad no hubo la victoria estamos hablando del odio en persona no lo escuchó Jesús sentí ese golpe no no se escuchó hasta por Apodaca hasta Guadalupe nuevo ¡oh! patadas sí y ahora vuelven a castigarlo desluqueando al Laredo Kib parece ser que ahora sí lo van a detener uno dos lentidad obscura hijo del tirante contó bien por eso es la pieza perfecta sí la cuenta perfecta sale al tres ya después ya no le pido más ya van los golpes con ese codo también el impacto que le están dejando sobre el rostro por ahí está el emperador azteca va de regreso el hijo del vikingo también de vuelta con el derechazo sobre el pecho lo mismo que Taurus lo mismo que está haciendo Octagon Jr así es como queda ya las seis radiadores de regreso en el río y vuelven ahora cada quien toma su enemigo favorito y lo conecta y lo castiga el emperador azteca sobre el hijo del vikingo ahora viene Taurus y Belsegor contra Laredo y Octagon Jr ¡ah! qué bonita ahora Carrana triple una carrana uno, dos go, 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 go nada más fueron dos estuvieron al lado de llevarse la victoria por muy poco se levanta este gimnasio nuevo león unido el hijo del vikingo buscaba el derechazo pero el que consigue el impacto y cómo lo envían sobre la lona al emperador azteca la patada que llega sobre el rostro otro impacto más que está consiguiendo Taurus Superpatada Mel se golpó al poco y arranca la cabeza y es el único que queda de pie. Entonces, la entidad oscura mostrando su gran capacidad. Hambriento de venganza. Se va de largo, pero ahora él es el que prepara. Preparan su alfente, un mortal suicida, un mortal de valiente. Se prepara para volar el emperador azteca. ¡Prepárense porque aquí está el dragón corazón de oro! ¡Súper tornillo! Así lo vi ganar el campeonato que ahora posee. ¡Atención! ¡Mortal hacia atrás arriesgándolo todo! El gran jinete, el hijo del vikingo. ¡Tornillo, tornillo, tornillo, tornillo del hijo del vikingo! ¡Impresionante lo que acabamos de ver del hijo del vikingo! La redogida está de regreso. ¡Emperador azteca está por el otro lado! Y para allá va por encima de la tercera cuerda. Cada una ceja de encordado. Logra frenar, cachetada, que le están dejando al emperador azteca. Ahora trata de volver con ese golpe de óper sobre el rostro. Y el emperador azteca toma de esta manera al águila del río bravo. Doble tirante en todo lo alto. ¡Qué castigo! ¡Súper alas que no ha llevado hasta el mitlán! ¡La cuenta en dos se levanta la dedo aquí! ¿Cómo se recupera? ¡No lo sé! Se requiere de una fortaleza de un superhéroe, de un superhumano. Después de ese contacto con la lona desde esa altura, ¿cómo pudo recuperarse? Aún se queda sobre el piso. Vuelve al ataque emperador azteca. Se rehace sacando de dónde, no lo sé, en el espíritu guerrero que lleva Laredo aquí. Vuelve a conectar de patada el rostro y desde las alturas. Esto que verán es impactante. ¡Laredo Fly! ¡Laredo Fly en uno, dos y tres! ¡La victoria! ¡La victoria! ¡La victoria es para Octagon Jr., para Laredo King e hijo del vikingo! ¡Aquí están los jinetes del aire! ¡Qué regreso el que hemos visto del hijo del vikingo! ¡Junto con Laredo King! ¡Junto con Octagon Jr., está el Mesías! ¡El Mesías va sobre Octagon Jr.! ¡Esto no se ha terminado, Jesús! ¡Esto no se ha terminado, señoras y señores! ¡Volvemos! ¡Volvemos a presentarles a ustedes cosas increíbles! ¡Llegó el que reparte el odio a los cuadriláteros! ¡Es la crema de la crema de la crema del odio del odio contra Octagon Jr. ¡Lo bombea, lo castiga, lo deshace, lo hace pedazos, lo destruye! ¡No es ahora en el campeonato lo que le interesa es terminar con Octagon Jr. ¡Y que le demuestren ese título que ella tuvo en triple A! ¡Ahora que se lo demuestre este dragón con corazón de oro que ha quedado tendido a los pies del más cremoso de la lucha libre! ¡En definitiva, señoras y señores, lo que veremos en próximas funciones de televisión será imperdible! ¡Ey! ¡Ey, ven, 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 ven! ¡Mesías! ¡Te metes en mis luchas! ¡Me atacas por la espalda! ¡Mejor ven y rétame como los hombres! ¡Esto es lo que quieres, pues ven de frente! ¡Bienvenido al reinado del dragón!